no es que me quede una cosa si te pasó algo con wanda no te pasó nada que te calentaste con wanda qué te pasó gordo se te paró qué pasó a ver con cuál empezamos si se te paró el corazón que no quiere dejar el misterio no contaba qué pasó con wanda me había comenzado a hablar ella te empezó a hablar levantó la que viva ella había hecho una foto bastante linda se veía con la canción de bar que tengo con tini así entonces bueno ahí como que había un un motivo para ella te mandó una foto a mí y ahí empezamos a hablar y luego la conocí en un evento que habían hecho acá en el ser atón creo que era y estaba sentada al lado mío así que tuve la oportunidad de hablar conocerla bien y te gustó y y si te gustó parece una fake como vivimos en un mundo que es mentira no queda como ella estaba como ella estaba en pareja esto estaba separada en ese momento estaba en pareja separada a vos no tenés idea a vos tuviste un clandestino con ella hubo algo para qué te escribió si no te gatió claro con tal de comprobar si la persona está actuando yo actúo claro no te la vas a perder yo actúo me muero que tesoro no lo que lo que habrá pasado no sé cómo se las habrá arreglado ella pero en ese momento pensás que te agarró como siempre era de vengarse de su marido que había tenido ese escándalo que ella misma dijo no eso porque si alguien quiere romper la película digamos sí no creo que me apuntaría a mí más verdadero más genuino yo no tengo músculo no tengo los millones que tiene más pero vos le diste que hablen de ella un montón creo que no es tonta algo y más algo hubo más físico imprevisto imprevisto además de sensibilidad que se sintió bien claro tal vez ella se tal vez sintió algo con voz emocional que no lo sentía te debe haber sido muy genuino muy genuino por lo que llegaba estaba tan inflado y tanta cosa y todo que yo lo vi medio 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 estás en el 7 y